¡Hola! Y bienvenidos a este juego que se llama Adivina el nombre, o se adivina el significado de este artículo. Bueno, es un juego en el que básicamente nos van a ir poniendo unas imágenes y van a ir pasando una serie de cosas y nosotros tenemos que decir de entre las opciones que nos dan, cuál es el nombre que nosotros le pondríamos a este artículo. Así que venga, vamos a empezar. ¿Cuál es el nombre de este artículo, no? Y sale aquí un chico con la boca así, o sea, con la mano en la boca y diciendo, estoy loco, a ver qué opciones nos dan. ¿Cómo actuar como el Dr. Who? ¿Cómo bailar como un emo? ¿Cómo identificar a un psicópata? ¿O cómo visitar la playa Laguna en California? A ver, quitando el cómo bailar emo y el cómo visitar la playa, porque no tiene ninguna que ver esas dos, me quedaría con el de cómo identificar a un psicópata y el del Dr. Who, aunque no creo que un psicópata vaya por ahí diciendo, eh, estoy loco, oye, sí no he visto nunca a Dr. Who, pero creo que es de eso, a ver, sí, es correcto eso es. Veamos, sale aquí el típico tío que es, parece Donald Trump hace 30 años, gritándole a una chica y la otra está como bueno, que me suda el coño todo lo que diga, que pesado eres de verdad. ¿Cómo cazar, cómo detectar a un novio infiel? ¿Cómo ser cuidadoso como un ninja? ¿Cómo incrementar tu eyaculación? ¿O cómo elegir un riguroso horario para tu primer año? Vale, o sea, obviamente la primera, yo creo que o sea, aquí no se refiere a un novio que engaña o sea, a un novio infiel, sino a un novio desconfiado un novio celoso, yo creo que se refiere, ¿no? Sí, exactamente. Vale, tenemos aquí a dos que están como tonteando, como diciendo, eh, tonta no, no, tú más, no, tú más cómo capturar, o sea, cómo darse cuenta de que tu novio es celoso, cómo tener una salud feliz, una buena salud y, eh, o sea, y estar espiritualmente lleno, cómo tocar a una chica o cómo criar a un niño bueno, yo creo que obviamente es la segunda, ¿no? o sea cómo tener una espiritualidad buena y estar con buena actitud y todo esto creo que sí, ¿no? ¿no? ¿cómo tocar una chica? ¡Venga ya, en serio! A ver, si obviamente yo notaba o pensaba que eran pareja, ¿no? por eso que estaban como tonteando o coqueteando, pero, o sea, cómo tocar a una chica, tú te acercas a una chica y le dices, oye, tonta y... Vale, tenemos aquí por una extraña razón a un bombero con una maceta en la cabeza y a Fiona con 30 kilos de más ¿Cómo ser valiente? ¿Cómo echar a tu compañera de habitación o a tu compañera de piso? O sea, ¿cómo diferenciar a alguien, a una persona de otra? ¿O cómo visitar la playa de la laguna en California? ¡Otra vez! ¡Qué pesas con la playa de la laguna! A ver, ser valiente y visitar la playa, obviamente no. Y cómo echar a tu compañera de piso no tiene pinta de que la quieras echar, con lo cual, ¿cómo distinguir...? ¿No? ¿Cómo visitar...? ¿Pero qué tiene que ver? Se ve que están en una habitación, o sea, no es... No entiendo. Si me están diciendo la playa de la laguna, será que estén en una playa por lo menos, no que estén ahí parados en medio de una habitación, porque se está viendo la pared, o sea, se está viendo... Es que se está viendo hasta la sombra del tío detrás. Vale, tenemos aquí a Michael Phelps en sus primeros años de vida. A ver, ¿cómo ganar una carrera? ¿Cómo hacer que los testigos de Jehová se vayan? O sea, estos que llaman a tu puerta y dicen, ¡eh, testigos de Jehová! Y tú le dices, cállate ya la boca y déjame en paz. ¿Cómo ser un hipster y un emo? O ¿Cómo poner tu brazo alrededor de una chica? O sea, ¿cómo rodearla con el brazo? ¿Cómo abrazarla? Bueno, no abrazarla, sino esto que estás y le pones el brazo encima, ¿sabes? O sea, de que le pasas el brazo por el hombro y la... Bueno, como que la medio abrazas, pues eso. A ver, ¿cómo poner un brazo? Eh... Creo que no. ¿Y cómo ser un hipster y un emo? Creo que tampoco. Sería cómo ganar una carrera o cómo espantar a los testigos de Jehová, porque si nos fijamos, esto no es una piscina, ¿no? Parece más bien un jacuzzi, pero me la voy a jugar. Venga, ¿cómo ganar una carrera? Sí, vale, exactamente. No, o sea, me he imaginado en plan de que tú estás en la bañera y te llaman y te dicen, testigos de Jehová, y tú estás en la bañera y te dicen, sí, pase, pase. Y cuando pasan, sales así, ¿no? No sé por qué me he imaginado eso, pero bueno. Aquí tenemos a un padre que le dice a su hija que da mucho mal rollo que parece... O sea, parece una hija... Parece una niña viejoven y le dice, gracias. A ver, ¿cómo... ¿Cómo criar? ¿Cómo educar a un niño? ¿Cómo ayudarle a crecer? ¿Cómo... O sea, cómo entender el ego masculino? ¿Cómo hacer amigos? ¿O cómo saber si tu novio está siendo irrespetuoso contigo? A ver, creo que es la primera. ¿Cómo educar a un niño, no? O sea, es una niña y le está diciendo gracias. Es como que le está diciendo mira, tienes que decir esto, ¿no? Así que sí. Sí, exactamente esa. Bueno, tenemos aquí a un tío ahora haciéndose así en el labio y no sé qué cojones, a ver. ¿Cómo actuar como si hubieras bebido? ¿Cómo... O sea, cómo hacer que no se noten tus emociones? O sea, vosotros sabéis a estas personas que les pase lo que les pase, siempre están con la misma cara y la misma expresión, ¿no? O sea, le puedes decir oye, que te ha tocado la lotería oye, que ha muerto tu madre. Y están siempre con la misma cara, ¿no? O sea, es esa gente que yo digo tío, yo no aguantaría estando así, de verdad. ¿Cómo disolver el ego o cómo encontrar un marido cuando eres la única mujer y... O sea, cuando eres una mujer y no hay ni un solo hombre en tu país? Vale, yo creo que sería el de cómo hacer que no tengas ninguna expresión, ¿no? Porque está así como diciendo no me voy a reír, ni voy a hacer nada, ¿no? O sea, que no. ¿Cómo disolver el ego? ¿En serio? ¿Qué tiene que ver? Vale. Aquí tenemos a alguien borrándole el culo a un oso. A ver, es un dibujo y está soñando, ¿no? Tenemos cómo superar el bloqueo, o sea, el bloqueo que tienen los escritores cuando no se les ocurren ideas, cómo reorganizar los símbolos, los signos de intoxicación, cómo crear conciertos benéficos o cómo hacer un cosplay de Boba Esponja. ¿Qué cojones tiene que ver cualquiera de estos con borrarle el culo a un oso? El de escribir un blog, o sea, el de quitarte el bloqueo mental porque eso es como que tienes una idea, ¿no? O sea, está como... Eso lo está pensando, ¿no? Porque está en una nube y lo está borrando como que se está concentrando. Sí, exactamente. Aquí tenemos una mano que está seleñando a la chica con gafas, o sea, que no creo que le esté diciendo tú, cerda. No, le estará diciendo algo bonito en plan, tú, te amo con todo mi corazón. Y dice, cómo guiñar, cómo guiñar un ojo, cómo poner tu brazo alrededor de una chica, o sea, lo mismo de antes que lo de cómo medio abrazar, cómo hacer que un amigo o una amiga caiga enamorado de ti o cómo ser un buen... un buen actor. A ver, ¿cómo abrazar? Yo creo que no. Cómo guiñar un ojo tampoco, porque yo no estoy viendo que aquí nadie guiñe nada. Lo de un buen actor tampoco creo, yo creo que sería cómo hacer que un amigo se enamore de ti, ¿no? ¿No? ¿Cómo gui... pero si no tiene nada que ver. Vale, aquí tenemos a la copia en versión niga de Miley Cyrus. A ver, que dice, cómo ser usada, o sea, cómo usar el... o sea, los electrónicos, cómo impresionar a un compañero de clase, cómo ser un buen actor o cómo desaparecer cual ninja. Yo creo que sería un buen actor, ¿no? Porque parece que está haciendo aquí en plan así Miley Cyrus, ¿no? Yo creo que sí sería eso, ¿no? Sí, exactamente, estaba claro. Vale, aquí tenemos una persona que parece que se está colocando sin haber metido ninguna droga. O sea, miradle los ojos, por favor. Cómo parar de pensar que aceptar ayuda es un símbolo de debilidad, cómo respetuosamente negarte a tener sexo, o sea, decir que no quieres sexo respetuosamente, cómo ser muy emocional o cómo trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo creo que sería esta, ¿no? O sea, cómo estudiar y trabajar al mismo tiempo. Cómo ser emocional, venga ya. Si esa cara en la que pone todo el mundo cuando estás con la música y a la vez estás haciendo algo de instituto o lo que sea. Bueno, aquí tenemos aquí a un playboy, ¿no? Que está con la pajarita y con el tanga únicamente. O sea, ¿esto qué es? Cómo persuadir a un cristiano para convertirse, para hacerse ateo, cómo saber si tú estás bebido, cómo... bueno, cómo distinguir sería y cómo tener un amigo gay si tú eres únicamente chica. O sea, cómo tener un amigo gay si eres chica. Bueno, sí, yo creo que sería esto de cómo hacer que un cristiano se vuelva ateo, ¿no? Porque tiene lo de las manos esto que tienen los curas y lo de la... bueno, lo de la pajarita no tiene mucho sentido. Yo creo que la primera, ¿no? Cómo tener un amigo gay. Sí, clarísimamente, toda la gente que es gay y todas las chicas que tienen un amigo gay, ese amigo gay va con pajarita y va desnudo por la calle. Claramente. A ver, el nombre de esto. Y sale un perro con una balanza y pesa lo mismo que un maletín. Cómo elegir un perro, cómo diseñar un plan de vacaciones, cómo entender a la gente heterosexual o cómo limpiar una nariz congestionada, una nariz llena de mocos, ¿no? O sea, cómo sonarse los mocos. Limpiarse los mocos no puede ser y entender a las personas heterosexuales tampoco. Tiene que ser elegir un perro o diseñar un plan de vacaciones. Yo creo que sería un plan de vacaciones, ¿no? Porque sería como tienes que elegir, o sea, tienes que tener el plan de vacaciones para irte, que sería la maleta, pero a la vez tienes que buscar un sitio donde dejar al perro. O sea, que no lo abandones. Yo creo que sería eso, ¿no? A ver. No. Cómo elegir un perro. Pero qué tiene que ver un perro con ponerlo al mismo peso que un maletín. A ver, aquí tenemos una chica señalando ahí un coche y el tío que no sé. Cómo ser un buen marido, cómo ser punk, cómo enviar mensajes sucios de texto o cómo actuar como uno de los chicos normales, ¿no? O sea, como un chico normal. A ver, cómo ser punk no tiene nada que ver enviar mensajes tampoco y ser un buen marido. Eso como que... O sea, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué te está diciendo? Arréglalo. ¿Cómo ser un buen marido, voy a decir? No, o sea, pero... ¿Cómo actuar como uno de los chicos? ¿Cómo? ¡Ah! Que está diciendo que la chica está actuando como un chico... ¡Ah! Vale, 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 vale. A ver, aquí tenemos una chica que me está dando algo y no sé... No sé. Es su número de teléfono, creo, ¿no? A ver, y dice... ¿Cómo hablar sucio en la cama? ¿Cómo ser un buen marido? ¿Cómo calmarte? O sea, ¿cómo relajarte rápidamente? Eh... ¿Cómo ser susceptible a que un chico te llame? La última, obviamente, ¿no? Sí, exactamente. Aquí tenemos a uno y yo te diciendo a una bitch. ¿Cómo saber si tu novio está siendo irrespetuoso contigo? ¿Cómo darle a alguien un jiki? ¿Un jiki? ¿Qué coño es eso? A ver, vamos a buscar. Un jiki. ¿Coso? Pone coso. ¿Cómo tener un buen proyecto? ¿O cómo ser descarado? Hombre, creo que sería ¿Cómo ser descarado, no? Porque si tienes un novio que te... O sea, no creo, ¿no? O sea, ¿cómo ser descarado? ¿No? ¿En serio? Venga ya. Bueno, espero que os haya gustado. Creo que hasta aquí nos quedamos. Y si queréis una segunda parte, pues dadle un like al vídeo. Está bastante interesante, o sea, adivinar las cosas estas. No sé. O sea, es súper ridículo, es súper absurdo, porque no tiene nada que ver unas cosas con otras. Pero está bien, está bastante bien. Así que ya sabéis, como siempre, pues si os ha gustado, darle ahí un like a su vídeo. Nos vemos en el próximo. Podéis seguirme también por mi otro canal, donde estoy haciendo el retrasado el 100% del tiempo. Y también podéis seguirme por las redes sociales, que las tenéis todas en la descripción. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, hasta luego! Gracias.